Música Y yo no hubiera nacido en la tierra y tierra así Pues hubiera defendido dentro de la región Música Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos Quédate en esta inscrita y me seré muy polingado Música Como yo no soy de piedra, algún día moriré Ya me voy a ir a la tierra y tampoco te caeré En este grande donde quiera, pero si en mi doy Música Bolívar en Venezuela, en Obama soy Martín Y en República Argentina, en Colombia Martín Música Ya le dieron a su pueblo, patrón y de arriba el pan De mi boca, en la tierra, en la tierra, en la tierra Música Bueno, que es mi doy, que es mi doy Que es mi doy, que es mi doy ¡Eso es! Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.